Está este operativo, este allanamiento que se está realizando. Ale Ledesma, ¿de qué se trata? ¿Dónde estás? Es una diligencia judicial. Alejandro, estamos con vos, contanos. Están allanando en este mismo momento. Bueno, nos vamos a ir allanando. Ahí está el hermano de Loan, con quien resaltamos. Acá está el abogado. Ahí está José, el papá de Loan. La mamá del papá. Debe haber algún secretario también de la Fiscalía Federal. Acá está el abogado. Algo está pasando. ¿Va a haber detenciones? Alejandro, en la vista nos va, están informando. Miremos las caras. ¿Va a haber detenciones? Miremos las caras. La que está apoyada en la puerta es la mamá de Loan. Sí. Y el prefecto tiene una especie de... Una orden. Una orden, claro. Una acta o algo para una diligencia. ¿Será un secuestro también de algún elemento? Si hay un problema, lo están haciendo 14 días después. Puede ser que sea un tipo de asistencia a víctimas de familiares también. También es posible. No creo, no creo, no creo. No creo. Pará, y la gran pregunta. ¿Por qué para las cámaras, no? ¿Por qué? Todo acá es para las cámaras. Recién estábamos conversando... Se van, pará, y se van. Se van para atrás. Qué raro, doctor. Si llega a hacer un allanamiento, llegaron un poquito tarde, chicos. No, y aparte, doctor, con dos... Esta es la casa de Loan, único medio en vivo, ¿eh? Ojo, eh. Importantísima esta diligencia que se está realizando en este momento. Hay cara de preocupación, ¿eh? ¿Y qué otra cara pueden tener? Hace 14 días que no se sabe dónde está Loan. Ale, 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 ¿nos escuchás? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Ale? Sí, 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 escucho, 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 Juan Cruz. Perdón, único medio, único medio, primicia exclusiva. Cuidado con el padre. Llegó... ¿Qué pasa? Llegó la... Está afligida. Sí, llegó la prefectura... ¿Cómo sí, Ale? ¿Cómo sí, Ale? Efectivos de la prefectura naval a notificar a familiares, Sí, una notificación. Sí. ¿Por qué están entrando ahí? Se debe... Exactamente, que se deben presentar, que se deben presentar en la Fiscalía Federal de la Ciudad de Goya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A efecto de brindar qué? ¿Declaración interatoria? ¿Qué va? Declaración, exactamente, declaración testimonial. Testimonial, van como testigos. Ojo que este la pueden cambiar ahí, en el medio. Claro, 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 claro. ¿Te llevan a la testimonial o no llegaste? Bueno, pero José llegó a la testimonial. Y ahí mismo te dicen este proceso. Claro, te tienen que enrostrar el hecho, te relevan de decir verdad, y ahí ya te toman indagatoria y es un derecho constitucional para vos declarar o no. Pero ahí me parece que la notificación está... No, no, no necesariamente, vos podés ir a indagatoria y depende si... Ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale. No, pero la gente que seguramente está notificando a los familiares es porque tienen que declarar como testigos o los están asistiendo de manera interdisciplinaria. O sea, seguramente... No, 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 lo acaban de confirmar que es una notificación para que se presenten en Goya. Ale, sigue contándome, describíme las caras, dame las sensaciones, lo que vos estás viviendo ahí, porque lo que se ve que hay tensión, los rostros no son buenos. Muy, muy, muy compungidos, rostros duros, incluso comentarles de que por primera vez, por primera vez van a recibir asistencia psicológica. A ver, Ale, Ale, te voy a hacer una pregunta, sí, te hago una pregunta. ¿Vos creés que esto es para prepararlos, para darle una información que ya sabe la justicia? A ver, a ver, todo puede ser, chicos, todo puede ser. Ale. A lo largo de 14 días, a lo largo de 14 días, no se tuvo esta imagen, ¿eh? No, 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 Ale, mirá, nosotros a través de tu camarógrafo vimos a la mamá, que no se movió del marco de la puerta, asintiéndose a alguien, le estaba leyendo, le estaba diciendo algo y ella asentía. Obviamente debe ser una mujer que está sin dormir, porque ¿quién podría en este momento pensar en descansar un segundo cuando hace 14 días no sabe qué es de tu vida? Pero el padre tiene otra gestualidad. Y llama la atención, Ale, que es como si estuvieran con el padre, ¿no? Está preocupada. Sí. Exacto. Exacto. ¿No podemos hablar con el doctor para consultarle de qué se trata todo esto? A ver, Alejandro, no sé si te podés acercar, si no es el momento. Nos pidió prudencia el doctor O'Brien. Todo esto se dio en los últimos minutos, mientras ustedes estaban en la pausa. Estas dos mujeres, ¿son las asistentes sociales, estas dos mujeres? Los mujeres posiblemente sean quienes están ofreciéndoles ayuda psicológica. Son integrantes de un gabinete psicológico. Sí, sí, está bien, exacto. Y el padre, porque lo separaron, ojo que lo separaron, ¿eh? Se llevaron a la madre por un lado y todo por otro lado. Sí, pero para el gabinete psicológico y al mismo tiempo los van a notificar que tienen que ir a declarar. Sí, ojo que los quieren... Lo que yo te preguntaba, si Ale... No, pero como testigos. Sí, no, pero escuchen. Vos podés ser como testigo, te sentás, declarás como testigo, te escuchan y te dicen, bueno, a partir de este momento, señor, usted queda por ahí. Claro, te tienen que relevar primero, a ver, cuando vos vas a declarar como testigo, te van a leer que tenés que decir verdad, que no es obligación de decir verdad. Después, cuando escuchan, dicen... Te relevan del juramento de decir verdad. Tienen que enrostrar el delito por el cual se te injusta. Normalmente, primero se te notifica, que es una notificación imperfecta, y se perfecciona cuando te enrostran el delito y te dicen, va a declarar o no, que es un derecho constitucional. Y ahí es que ya no sos testigo, sino que... Exactamente. No es frente a un abogado. Y podés declarar o no. Frente a un abogado. ¿Cómo? Que hay que llamar a un abogado en ese momento. Tiene que estar siempre presente mínimamente el defensor oficial o un abogado de tu confianza. Y en caso de vos elegirlo, tienen que darte el tiempo prudencial a que el abogado arribe a la ley. Con el femicida de Ángeles Rausso, con Bancher y pasó. Miren el caso que van a declarar y cuando van a declarar terminan detenidos. Bueno, a ver, ahí depende si después se te pide la detención, ahí después el juez debe convalidar esa detención que solicita el fiscal. Obviamente vas a quedar demorado hasta que tiene 5 días, según el código. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, en Capital, tiene 5 días para resolver el juez. ¿Qué podemos leer de esta situación? Fíjense. ¿A un gabinete de asistencia? ¿Y a quién están llevando ahora? Al padre. Al padre. Lo que podemos leer es que están haciendo un... A ver, a ver, a ver, a ver... Exclusiva de esta imagen, porque es muy importante. A ver, ¿y cómo se lo llevan? Sí. ¿Se lo están llevando? Ojo. Ahí hay secuestro de algo, ¿eh? Pará, pará, pará. Allí está firmando, José. José está firmando un acta. Le han leído un acta y en este momento está prestando consentimiento. Está firmando la documentación que le hizo presente el personal de la Prefectura Naval Argentina. ¿Le podrás preguntar a Brin, que lo tenés ahí muy cerquita? Que llegó hasta el domicilio. No, no quieren que lo... Pero no, ¿saber qué? ¿Saber qué se trata? A ver, le dieron como un... Y si es una situación, ¿qué día, no? ¿Qué día hiciste toda la familia junto? ¿Y qué preocupación hay para que no veamos exactamente con precisión lo que está sucediendo, no? Ahora, qué raro, ¿no? También que notifiquen ahora que están los medios. Así tienen la imagen. A ver, a ver, sí, no, no. La imagen es extraordinaria. Agradecerle a tu camarógrafo. El padre está leyendo, ahí lo vemos perfecto, ¿eh? Sigue firmando, sigue firmando. Está firmando actas. La madre, justo estaba preguntando, ¿no está? Generalmente los equipos de psicólogas, trabajadoras sociales, tienen que ir por orden judicial. Si no les mandan el oficio a la justicia federal, no pueden ir antes para presentarse de oficio, ¿no? Tiene que ser sí o sí por oficio. De esta manera. De esta manera, para asistir a los familiares de las víctimas. Es bueno saberlo, ¿no? Porque uno por ahí puede interpretar que está pasando algo de otro tenor. Sin embargo, esto también podría ser parte de... Recordemos que la justicia federal, al tomar la causa, al aceptar la jueza a la causa, tiene que comenzar a hacer prueba nuevamente, ¿no? Una de esas seguramente son las declaraciones de estas personas, como también el arreglamiento de cámaras y de otros materiales importantes para la causa para comenzar a hacer este expediente en la justicia federal. Ok. Bueno, ahí estamos viendo en vivo entonces esta diligencia por parte de la prefectura. Se acercaron a la casa de Noan. Así tienen a los padres, ¿eh? Sí, ahí los estamos viendo. Ahora es ella la que firma. Ahora firma María. Algo está pasando, ¿eh? Allí la tienen a María. Ahí están ambos. Junto al personal. De la prefectura. ¿Se escucha, eh? Ale, ale, a ver. Si ponemos el ambiente, se escucha. La carta, pero junto con los abogados, el abogado, el abogado está creando, es el abogado que va a dar. En principio, los están citando a declarar nuevamente. A declarar nuevamente. Le están leyendo el acta. La notificación para que se tenga que presentar ante el juez en Goya, ante el fiscal federal, Mariana Guzmán. Exacto. Para volver a declarar. Puede... A ver. Ellos habían declarado ante la justicia provincial. Ahora lo van a hacer ante la justicia federal. Bien, ya vamos a volver entonces en vivo a la provincia de Corrientes. Nos quedamos con esta imagen. Un segundito, Doc. Un segundito, por favor. ¡Gracias!